Recorrido por Monte Quinto Esto es para YouTube ¿Cómo te llamo? Hostia Para todos los que están viendo este vídeo Suscríbanse a mi canal Vamos a la derecha Bueno, estamos en Monte Quinto Haciendo una de autoescuela por Monte Quinto Vamos a hacer un recorrido Te voy a meter unas callecitas que encontré el otro día mucho Ah, qué bien Además, creo que tú venías con ver Con ver ¿Te acuerdas de Vero? Sí, hombre, para acordarme Ya venía en persona Sucedió el día que fue contigo, ¿no? No, aprobó Ah, vale Esta es una muchacha tan feliz, mi vida ¿La has visto más? ¿Eh? Que va, yo he visto a la otra muchacha Para la izquierda He visto a Alba, creo que se llama Cuando nos presentamos las tres El súper nena O una de ellas De verdad, me lo dijo el otro día De verdad, me lo dijo el otro día Que te acercas justo a ella Sí, es que no la había conocido O ella, sí, no me acuerdo Pero que fue una cosa Que una de las dos no conoció a la otra Y ahora vamos a la izquierda El esto, ¿dónde se hace? En el coche Eso es Cuidado con la calla que confunde Ahí Me tengo que parar Bueno, si viene alguien de frente Sí, sí Uy, perdón Esa Ahí había que hacer un cerdo todo ¿Eh? Tú no vayas por la derecha Y ahí si alguien me viene de frente, me tengo que volver a parar en la alcantarilla, ¿no? Cuando me pasó la otra vez, ¿o no? Normalmente cuando es un cruce, el de enfrente tiene un resto también, que lo tenía de hecho. Es que no es lo mismo una calle larga y gira que en un mismo cruce, que cada uno gire para un lado. Segunda salida. Pero sí, normalmente el que gira a la derecha tiene preferencia. Pero para la brota no puedo decirlo. Sí puedes decirlo, claro que sí. Si tienes que entregar a alguien, te caes. Pásale. ¿Tú sabes lo que me pasó los otros días? que fue el uve y claro la calle donde nos tenía que poner era contramano y nosotros que es contramano que es contramano iba y se metió en contramano entonces no pasa nada y ahora como va a salir, hasta allá me lo averiguaré y yo digo, joder y en el carnet de cualquiera verdad? y más un profesional, que es un profesional vamos a la derecha este otro que arriba solo tiene uno perfecto ya lo has visto por la raya verdad? es perfecto aquí no tomas de segundo vector ¿no? tú ante la duda yo perfectamente ante la duda vale? si te surge la duda algo si te surge la duda mejor hacerlo que no sea otra cosa es que se vea claramente si se ve claramente no, porque también te ponen una falta ya he visto el exorcista del papa ¿y cómo es? a ver no es de miedo esta chula es como un documental, una historia de los archivos para la izquierda no me viene nadie de frente pues voy ¿no? pero tengo una señal que se supone que se basa en los archivos del exorcista del papa segunda salida yo quería ir a verlo y va de la inquisición la segunda salida estoy por otro carril pero es que esto es más parca donde le da la mano vale 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 una y dos ¿no? ¿cuál es la dos? no, aquella y aquella está... aquella no viene nadie ¿qué es eso? que más de susto no da miedo de susto está chula porque la gente tiene una cosa se supone que está basada en el hecho real y que tú no te la esperas pero... ya no se sabe lo que es real y hace mucho que la viste ayer con mis padres pero en el cine claro no sé si la podré descargar nada ya lleva un tiempo ahora van a echar... ahora me van a echar una nueva también bueno y la de los Warren que los Warren entrena otra ¿ah sí? yo creo que sí ¿de frente? yo por aquí voy bien si no si tú no has ido bien en tu vida ahora no vas a ir aquí esto tengo que hacer un doble esto una doble de tensión aquí un do... sí, un dos tres y ahora vamos a buscar un sitio por ahí para aparcar en batería marchatra pero fíjate ¿este? sí, donde quieras aquí hay una trampa que pica a todos está bien tengo que esperar a que pase para la trampa si te la digo no tiene gracia vamos a ver si pica ¿que está el resto? no, no no es en el aparcamiento es ahora cuando salga aparca un poco más... ah no, estoy dentro ¿está aquí dentro también? yo creo que sí sí no, está en aparcamiento ¿no? sí vámonos a la derecha salimos hacia la derecha salimos hacia la derecha vamos hacia la derecha vamos hacia la derecha ¿qué significa? ¿qué va a ser? que te vean que te vean y ahora vamos a girar a la izquierda y ahora vamos a girar a la izquierda ¿aquí? ahí detrás por eso te digo que ahí pica todo el mundo pero si se puede se puede pero hay una señal ahí que te lo prohíbe es lo que no entiendo ¿vale? entonces ¿qué hago? no, sigue, sigue, sigue si era para verlo si esto es lo que quería entrar en esta barriada no, otra vez no, otra vez vamos a ir para atrás porque yo no la he visto es que no la ve nadie pero esto creo que todavía no lo saben los examinadores estas me encontré yo sin querer y el barrio donde hemos entrado no, ya lo verás toda esta calle primera ni de coña ¿vale? ni de coña ni de coña esto sí ahí uff ay mía el barrio es guay guay esto es un carril, ¿no? sí pero es que aquí en Sevilla es así siempre porque vamos yo no he visto calles tan estrechas en mi vida ir a aparcar a ver cómo entro yo por aquí ir a aparcar en las dos calles o la calle estrecha allí pasa la policía multando vamos yo no sé aquí ¿de frente? aquí en Oceda tortuga totalmente tortuga con rehúma ay es que vamos y las furgonetas ya podrían poner un parking para ellas hay que ver dónde te meto metes en una ya, ya y eso que tienen todos aparcados y cocheras la gente tendrá pasta para comprarse dos coches y dejar uno fuera ¿qué es eso? mmm derecha uff que se ve aquí en comparación con lo otro bueno vamos a hacer un cambio de sentido, ¿vale? pues cambio de sentido da la rotonda para atrás, ¿no? hombre, claro, la vuelta entera cuando dicen cambio de dirección cambio de dirección es una cosa y cambio de sentido a otra cambio de dirección normalmente un giro de 90 grados cambio de sentido a 180 grados, es obvio ¿cómo? esto es 360 grados ¿eres de letras? no, soy de matemáticas pero esto es 360 ¿360? claro, ¿no? un círculo entero 180 a la mitad mira es verdad, no, en la rotonda vale en la rotonda vale pero en un cambio de sentido de calle son 180 grados si yo te digo aquí vamos a dar la vuelta es hacer un aún para atrás claro eso sí son 180 grados, ¿no? no sé no sé ¿o no? 180 en la mitad ¿eh? y dar la vuelta entera a la rotonda serán 360 sí pero es que soy de letras segunda salida yo soy de matemáticas pura y dura segunda esta no se puede voy por mi corriente me va pasar me va pasar esta no se puede mejor me va pasar eso es un monte Segunda salida Viene alguien, no viene nadie No hay nadie, primera salida Que ahora aquí hay un tontito No pasa nada bien Tiene un aparcamiento para aparcar, cerca del banco Y otro que se va, tiene el aparcado, tiene el banco Primera salida No, así da, lo voy a conducir por aquí sin ningún coche Es que el montimiento tampoco tiene nada No te has dado cuenta que el montimiento no tiene Esta propia señal y frago todo Y aparte el trafico tampoco, que haya una barbaridad No te has dado cuenta que el montimiento no tiene nada Vamos a girar a la quinta neta de semana. ¿Tú vas a la izquierda? Sí, porque está en ámbar. Muy bien, pero es intermitente, ¿no? Vale, vámonos. Y tú dirás, ¿quién hay que hacer segundo esto? Sí. No, 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 no lo hagas porque estos están en rojo. Entonces nadie va a pasar. Pues no veía ese carril, ¿eh? Ya lo sé, pero el semáforo está en verde para los que siguen de frente y por tanto aquí estos están en rojo. Ya, ya. Entonces ahí no hace falta ver. No, pero yo no me refería a eso. Y el que te ha pitado detrás, el que te ha pitado detrás, te ha pitado detrás porque no entiende la norma de que te tienes que parar tú que vas a la izquierda o esto que se te ha puesto a la derecha y a la amarilla. Claro, no, no. El de atrás es el que no entiende. Primera salida, tú lo has hecho bien. Voy a ir segundo como tercera, como tercera, no sé a derecha. Y ahora aquí a 50 como tercera. Si tú te preguntas, tú te respondes. Sí. A ver, es que sí. También es verdad que estás en modo recording, que llevas un mes y sin coger el coche. Es en modo recording. Recording no, primero. Recording. En modo recording estamos con la grabación de YouTube. ¿Se acuerdan? Te podría hacer un Tick Tock de eso, pero si está llevando mucho. Hay que sale mucho de los intereses de la autoescuida. Con los alumnos, y tal, te echas más risa. Ya el YouTube no se lleva tanto, ¿verdad? Ah bueno. Para la música. Y ya en eso. El resto está en el fondo, claro, 100 metros. Sí, igualmente. Aquí. Un apagador, un apagador. Sí, está. Aquí. Sí. Me trae el camión boi. Leí en las noticias que Betty va hasta allá para verano. Sí. Pero si no está casi mucho lleno. Ya te puedes imaginar cómo se tiene que entrar. Y están haciendo un montón de casas.